hola chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo aquí les voy a mostrar algo que me regalaron para mis plantitas miren se trata de un estante un shell miren como ven está grandote lo iban a tirar allá donde yo trabajo y pues les dije que me lo regalaran y me lo regalaron y miren qué precioso está aquí caben incluso yo iba a comprar uno pero se me hacía muy caro y y aprovechando que me lo iban a regalar pues miren aquí está aquí me caben todas mis plantitas vamos a ver dónde lo vamos a reubicar lo veo lo voy a reubicar acá de este lado acá me gusta en este espacio vamos a ver cómo queda vamos a la obra miren como ustedes verán ya limpia aquí donde lo voy a poner miren es un un lugar aquí en una parte de mi terraza y aquí lo voy a reubicar como ven así quedó mi estante miren casi puras plantas de interior de interior tengo como éstas en la parte de abajo y en la parte de arriba puse algunas suculentas y así quedó en esta parte de acá miren acá unas cajas donde guardo mis cosas de jardinería y bueno así quedó como ven no tengo muchas plantas porque acá no pega mucho el calor mis suculentas las tengo en otro lado donde pega más el sol aquí es sólo para plantas de interior aquí quedó este shell que me regalaron y dándole un nuevo uso como reciclable algo reciclable porque ya lo iban a tirar a la basura y pues amigos espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo bye bye